Si bien Cali es una de las ciudades donde el transporte público presenta graves falencias en prestación de servicio, se hace necesario corregir este tema, que se ha convertido en una de las principales quejas de los ciudadanos, pues esta situación lleva años tratando de ser solucionada sin obtener resultados positivos. Por ende, le consultamos a los caleños qué se debería implementar en esta oportunidad al sistema masivo para mejorar el servicio. La seguridad no la veo muy buena en el mío, aparte que hay gente también, los pervertidos. Más buses, porque están pasando muy poco y la gente es demasiada, entonces hace falta un poco más, y un poquito más de control en las salidas y llegadas porque se está presentando inseguridad en este momento. La puerta de los míos hace mucha falta, porque uno ve que se suben por allí, por ejemplo, hay veces ladrones, personas de la calle y así, y pues muchos se suben a hacerle daño a otras personas, a robarlo, muchas veces han apuñaleado o algo así. Más seguridad, porque los míos roban demasiado, pero mucho, estando acá dentro de la estación o dentro de los míos roban mucho. Ante esto, Ingrid Ospina, presidenta de Metro Cali, anunció que otras alternativas se implementarán este año para disminuir las quejas en temas de seguridad y puntos de recarga. Estamos apuntando a la puntualidad y también lo que tiene que ver al usuario, como este año lo hemos denominado el año del servicio, vamos a tener más puntos de venta y recarga para que todo el mundo pueda tener acceso en los paraderos, vamos a tener toda esta iniciativa y también vamos a implementar todo un estudio de seguridad para que las personas también se sientan más seguras en todas nuestras estaciones. Pese a esto, hay quienes aseguran que en lo que resta de la actual administración, esta problemática no logrará ser solucionada, esto teniendo en cuenta los más de 10 años que lleva en servicio el sistema masivo.